Hola amiga, bienvenidos a mi canal. Yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. Yo de hoy les voy a preparar unas tortitas de papas riquísimas. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes y el procedimiento para realizar esta receta. Tengo cuatro papas medianas, ya están limpias. Aquí en la cocina he puesto una olla pequeña donde vamos a cocinar las papas. Lo vamos a hacer a fuego medio. Lo vamos a dejar acá a fuego medio a que se cocine muy bien. Y le vamos a agregar sal. Van a ser dos cucharadas de sal. Voy a dejar cocinando acá las papas hasta que ablanden aproximadamente de 30 a 40 minutos a fuego medio. Las voy a tapar y así las voy a dejar acá cocinando. Mientras las papas se están cocinando, voy a hacer una salsa. De las dos salsas que les voy a presentar, van a ser tres tomates, la cuarta parte de una cebolla grande, la mitad de un chile y un diente de ajo. Luego, cocinaremos los tomates con una taza con agua. Aquí lo vamos a dejar a que se cocine. Ya pasaron 40 minutos a fuego mínimo y vamos a ver si se puede deslizar muy bien. Y si se introduce bien el cuchillo, miren, no cuesta. Entonces vamos a apagar fuego. Ahora, ahorita, lo vamos a dejar acá. Mientras tanto, los tomates ya están cocidos. Y ya se cocinaron. Los vamos a reservar en una sartén pequeña. Lo que voy a colocar es un chorrito de aceite. Aceite de su preferencia. Y le vamos a colocar el diente de ajo. Junto con la cebolla. Vamos a dejar a que se cocinen un poco. Cuando ya veamos que se han cocinado o se están cocinando, que ya cambiaron de tono, la cebolla y el ajo, entonces agregaremos el chile. Estamos sofriendo acá. Nos vamos a sofreír. Que agarren ese tono y ese sabor. Que se doren un poco las verduras que tenemos en esta sartén con al aceite. Esto le da un toque delicioso a la salsa. Ya dorada la cebolla, el ajo, el chile verde, lo vamos a parar el fuego para licuarlo con los tomates. En un vaso de la licuadora, o en la licuadora, vamos a agregar todos los ingredientes. El agua donde cocimos los tomates. Si nosotros queremos, le podemos retirar la piel. Si no, se la dejamos. Tal y como yo lo estoy dejando la piel de los tomates. Y le vamos a agregar lo que estábamos sofriendo. Aquí le voy a agregar sal al gusto. Que sería aproximadamente una cucharada, no mucho. La mitad de un jalapeño que ya está envinagrado. Y va junto con las semillas. Si ustedes no desean, no se lo pueden agregar. O se lo pueden retirar. Esto es opcional, el jalapeño. La mayoría de personas saben que me encanta. Le voy a agregar una pizca de pimienta. Y el octavo de una cucharadita de orégano seco. Aquí está el orégano que se lo estoy agregando. Estos serían los ingredientes para la salsa. Y ahora a licuarla. Ya licuada la salsa. Aquí mismo donde cocimos la cebolla, aquí mismo vamos a cocer la salsa. Le voy a agregar un poco de azúcar. El azúcar va a ayudar a nivelar la acidez del tomate. Aquí lo vamos a dejar hasta que hierva. Y ya cuando hierva, entonces apagamos fuego y la reservamos. Ya que está hirviendo, apagamos fuego. Reservamos esta deliciosa salsa. Para a la hora de servir las tortitas. Las papas están ya cocidas y están calientes. Pero así calientes vamos a tratar de pelarlas con cuidado que no nos vayamos a quemar. Ahora, retiraremos la cáscara. Ya peladas las papas, entonces lo que voy a hacer es con un machacador. Si no tienen de este, pueden hacerlo con un vaso y triturar las papas hasta formar un puré. La tapa ya está triturada o con puré. Le voy a agregar un huevo. También queso molido, queso rallado. Queso seco que venden aquí en El Salvador o del queso que ustedes quieren agregarle. Se lo pueden agregar. Va a ser una taza que le voy a estar agregando. Y un poco de sal. No le voy a agregar mucho porque el queso ya es salado. Entonces no es necesario agregarle mucha sal. Ahora lo que voy a hacer es mezclarlo muy bien, la papa, con el huevo y el queso. A que se mezclen bien. Ya están mezclados todos los ingredientes con la papa. Y para el relleno tengo quesillo salvadoreño o quesillo o queso que se derrita, que ustedes encuentren en su país. Y yo lo corté en trozos pequeños. Aparte tengo un depósito con agua, la cual lo voy a humedecer mis manos para que no se vaya a pegar la papa. Y vamos a comenzar a formar las tortitas. Aquí vamos a hacer un pequeño hueco y la vamos a rellenar. Y vamos a comenzar a formar ya las tortitas. Así, en una sartén con aceite, no mucho aceite, sino un poco, voy a agregar con cuidado las tortitas. Cuando veamos ya doradas de las orillas, entonces es momento de dar vuelta a las tortitas con cuidado. Las vamos a ir dejando así doraditas. Y las vamos a ir colocando en un plato con papel toalla para que absorba todo el aceite. Sin necesidad de harina o también pan molido. Las tortitas se pueden formar solas, solo con queso, con huevo, riquísimas. Ya salieron las papas, miren, ya están saliendo. Y aquí las voy a servir en este plato. Y tengo dos salsas. La salsa verde yo la compré ya hecha. Y la salsa roja que se las hice. Allí va a ser opcional de ustedes. Si quieren agregarle solamente la salsa roja o si desean agregarle salsa verde o de las dos, allí, como a ustedes les gusta. Por eso yo les he puesto papas divorciadas porque tienen dos salsas diferentes, deliciosas, que ya les voy a mostrar como yo disfruto de estas tortitas de papa. Ahora sí, a disfrutarlas. Después de haberlas hecho fáciles, sencillas, con pocos ingredientes, ustedes observaron. Estas tortitas de papa no se desbaratan o se deshacen, sino se forman muy bien. Están suavecitas. Ahorita a disfrutarlas. A mí me encanta agregarle la salsa verde, pero a algunas personas no les gusta, sino solo la roja. Solo la roja pueden agregarle. Se siente deliciosa, mal quesillo, derretido por dentro. Increíble. El queso hace una función de unir la papa con el huevo. Entonces, ahí es donde no se devorona, sino se unen y ya quedan formaditas estas tortitas deliciosas. Para los niños les queda increíble. Estas papas divorciadas. ¿Por qué divorciadas? Porque hay, porque tienen las dos salsas. El queso para rellenar puede ser el de mozarella o el de su elección. Si ustedes son vegetarianos o veganos, lo pueden modificar. O sea, pueden utilizar la receta del queso que ustedes utilizan o que consumen. Si no te gusta lo picante, no se lo agregues. A mí me encanta, por eso le agregué. Y el tomate, el tomate rojo, le hace un contraste con el tomate verde, porque el tomate verde por sí ya es ácido. Y a ese sí no le podemos agregar mucha azúcar para nivelar la acidez. Si no, ya de su naturaleza, así es y queda delicioso. Si ustedes no quieren agregar huevo o queso, no se lo agreguen. Algunas personas son tolerantes a la lactosa o también al huevo. Así es que son alérgicos y no pueden consumirlo, no se lo vayan a agregar. Estas tortitas de papa están ideales para un almuerzo o una cena. Así es que ya lo sabes. Si te ha gustado esta receta, no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que puedas compartir mis videos en las redes sociales con tu familia y con tus amigos. En la cajita de información te voy a dejar el link de mi Facebook y también la cantidad de ingredientes que utilicé para esta receta. Y en el botón rojo donde dice suscribirse, suscríbase que es completamente gratis. Active la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo subo y usted esté pendiente. Muchas gracias a todas las personas que ven mis videos. Les mando muchos abrazos y muchas bendiciones. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.